con un importante contenido esta semana ya abrimos nuestro proceso de iniciación de el programa que tenemos para este sábado así que comenzamos de inmediato buenas noches como parte de nuestra serie de reportajes de falsos profesionales de marzo nos referimos a una página web a través de la cual se vendían títulos falsos tres meses después la policía nacional de españa informa el apreciamiento de decenas de personas que compraron títulos vía una página web de una organización con sede donde aquí en república dominicana para profundizar un poco más sobre esta investigación que hicieron las autoridades españolas que aún continúa abierta vamos a conversar con los agentes españoles que participaron en la misma y también vamos a tratar de entrevistar a los representantes de las instituciones involucradas para conocer la posición de las autoridades dominicanas si están colaborando con las autoridades españolas si sabían del caso que hicieron para evitarlo y que están haciendo para tomar las medidas de control porque es muy cuesta arriba que república dominicana se proyecte hacia el exterior como un centro de falsificación de títulos universitarios veamos los títulos falsos y el intrusismo cada vez cobra mayor auge llegando incluso a traspasar las fronteras y apuntar hacia europa como se informó hace unas tres semanas que la policía nacional de españa dio a conocer los resultados de una primera etapa de la denominada operación alejandría mediante la cual investigaron a cientos de personas que adquirieron títulos universitarios falsificados en ese país la brigada provincial de información de madrid ya ha identificado a los falsificadores están en república dominicana por eso contactamos en exclusiva vía zoom al encargado de la investigación quien explica que inician en junio del 2022 luego de que recibieran alertas del ministerio de universidades de españa y de ciudadanos anónimos de que estaban circulando títulos falsos y ofrecieron detalles de cómo determinaron que la sede de la red operaba aquí en república dominicana son técnicas de investigación que un poco las mantenemos en secreto evidentemente por nuestra profesión pero si logramos ubicarlos en república dominicana y allí tenían una una red donde una persona es la que se encargaba de hablar con los potenciales clientes otra persona en la que se encargaba de recepcionar el dinero otra persona la que se encargaba de estampar el sello troquelado conformando así una cadena con lo que hacían que el título luciera lo más válido posible las nuevas tecnologías lo permiten porque inclusive hasta copian exactamente la firma de los decanos de los directores de carrera de los directores de universidades y la plasman en el título inclusive hacen sellos similares y lo plasman en la titulación aparecían los logos de lo que sería el escudo de españa los los escudos de las universidades lo que hacía que junto con los sellos de la universidad las firmas de los rectores o de los funcionarios dieran una apariencia de validez a ojos de personas pues como nosotros que hace una entrevista de trabajo no son peritos como peritos calígrafos que somos hacemos una comparación de las firmas si vemos que son iguales en algunos casos pues entonces hay un principio pericia que dice que si hay dos firmas iguales una de ellas falsa los agentes comprobaron diferentes sitios web que ofrecen la adquisición de titulaciones falsificadas como hemos demostrado en reportajes anteriores que hicimos por ejemplo este del marzo 2023 existe en tantos negocios como demandas de servicios pero una peculiar oferta digital y nos ha llamado la atención comprar títulos universitarios en la república dominicana para que puedas tenerlo colgado en tu casa quien no quiere presumir de un título y colgarlo en la pared de tu habitación la página big títulos decorativos punto rg muestra los pasos a seguir y te dirige a un enlace en whatsapp donde explican que para la realización de un título falso decorativo sólo necesitan nombres apellidos fecha de nacimiento universidad licenciatura y fecha que quieres en el título según elijas entre un documento digital o el envío de la impresión física según las investigaciones de la policía española la mayoría forma parte de un engaño los clientes nunca reciben el certificado solicitado y los vendedores cortan toda la comunicación sin embargo detectaron a una organización que sí cumplía con sus encargos los costos iban desde 300 a mil euros dependiendo de la modalidad elegida digital o física enviaban estos títulos a la puerta de casa prácticamente los clientes eran envíos pues como si usted envía un paquete a mi país por ejemplo al igual que el red el lo que es el flujo de dinero iba a través de remesadoras como money grant western union la precisa que para burlar los controles de seguridad más férreos los falsificadores daban las siguientes instrucciones ellos siempre incidían a que debían de poner pues medicinas para mi familia ayuda económica concepto de ese estilo según los rastros de las remesas obtenidos en las empresas de envío esta red tiene haciendo estas fraudulentas operaciones desde el 2013 pero ha ido creciendo exponencialmente durante los últimos dos años en esta investigación se detectaron unas 30 universidades españolas afectadas sabemos que más de 100 títulos puede por lo menos tirando un poco por una estimación baja y todos todos se fabricaban aquí en república dominicana y se enviaban aquí a nos a nuestro país dependiendo del uso que aquí le daban si obtenían trabajos o se publicitaban como profesionales es cuando ya incurrían en una responsabilidad penal por ese motivo están siendo investigadas unas 100 personas y 20 han sido detenidas ya que se les atribuyen delitos de falsedad documental estafa y en algunos casos intrusismo teníamos ingenieros del sector bancario como puede ser administración de empresas economía también teníamos algunas relacionadas con el mundo sanitario con educación un abanico bastante bastante amplio ya las autoridades españolas procedieron con los ciudadanos de su país que incurrieron en la falta de comprar títulos y hacer uso de ellos para obtener empleos pero aquí la gran cuestionante es que ha pasado con las cinco personas que supuestamente la policía de españa identificó como falsificadores radicados en el país canalizamos esta información a través de nuestros cauces internacionales para que la policía de vuestro país pues actúe en consecuencia nosotros nos centramos sobre todo en los clientes que aquí había en españa y toda la información que recopilamos de estas personas de república dominicana que están perfectamente identificadas las hemos canalizado contactamos a la policía nacional para conocer qué información tienen de esta red de falsificadores y sorpresivamente dicen no tener información al respecto el mismo desconocimiento evidenció el ministro de educación superior ciencia y tecnología el doctor franklin garcía fermín al referirse sobre el tema en una entrevista del mundo ahora mismo hay un escándalo en españa y que inclusive menciona la república dominicana no sé por qué también hablamos con la fiscalía de delitos de alta tecnología y no conocían de estos casos por otro lado además del apresamiento y continuar con las investigaciones las autoridades españolas han tomado estas medidas nosotros tuvimos reuniones con el ministerio de universidades de nuestro país para alertar un poco de esta problemática recomiendan a personas y entidades cuando se encuentren inmersas en la contratación del personal hacer uso del registro nacional de titulación universitarios oficiales del ministerio de universidades donde están todos los títulos oficiales nacionales aquí en el país la mestid y salud pública trabajan en una iniciativa similar como hemos dicho en anteriores reportajes es una aplicación digital que permitirá validar títulos de manera inmediata a través de un código qr y que se espera que en noviembre esté listo y que no solo va a beneficiar a los consumidores de un servicio sino a las sociedades especializadas a la hora de ingresar a un nuevo miembro a nosotros se nos hace difícil muchas veces identificar si un médico tiene o no tiene la formación actualmente tú puedes buscar en la página en el número de ese 4 pero si tú no lo colocas exactamente a veces tú puedes tener alguna traba pero por lo menos está pero los títulos no hay forma de uno buscar actualmente si qué formación tiene un determinado profesional y al final es un un golpe al sistema educativo son profesiones que en algún momento pueden ser de cierta relevancia o con estar en juego cosas más importantes y sí que nos preocupó bastante lo que serían estos delitos todo lo contrario a la reacción que han mostrado las autoridades dominicanas ante una noticia reseñada ampliamente por medios internacionales por ejemplo del país abc antena 3 la vanguardia de españa y la agencia f posicionando a república dominicana en una especie de nigeria del caribe donde las estafas y falsificaciones de títulos están a la orden del día pero más que un asunto de imagen lo más delicado es que cinco falsificadores que ya han sido identificados continúan libres con toda impunidad como saben hemos venido realizando varias investigaciones de títulos falsos en medicina encontramos que extranjeros que residen en el país también se dan la tarea de falsificar títulos hola hola qué tal qué tal bien la autora moya está ocupada ahorita donde aquí pero hola cómo están hola con esta nubia cómo está cómo está vengo a chequear una denuncia de que usted no es doctora esta es carla maría moya boada venezolana que junto a ignacio olivares gonzález figura en un api como titular del consultorio que centro médico integral del caribe ubicado en la avenida independencia registrado en un api en febrero del 2011 con el objeto social de servicios médicos estéticos faciales y corporales este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la dirección general de impuestos internos pero esto no es lo más grave en su perfil de instagram se identifica como especialista en retiro de biopolímero facial endolifting armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde láser de rejuvenecimiento estética íntima relleno de labios hasta el aumento del punto g otro de los servicios que presentan es láser lipólisis el procedimiento de la ser lipólisis es una liposucción asistida por láser y eso escapa de la de lo que realiza un médico estético porque de nuevo nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos y ya estamos hablando un procedimiento invasivo entonces eso es un procedimiento que ofrecen los cirujanos pláticos reconductivos y estéticos es decir que láser lipólisis es otra forma de denominar a una liposucción sin que luzca tan agresiva una táctica muy similar en el caso famoso de las hermanas Stephanie Pamela y Serena propietarias de Stephanie Stetis Center quienes usaban el término hidrolipoclasia aspirativa para referirse a las liposucciones y fueron acusadas de realizar cirugías invasivas sin ningún tipo de conocimiento lo que habría provocado serias secuelas físicas y mentales en decenas de mujeres por lo que fueron sometidas a la justicia y cumplieron prisión preventiva hasta el 2018 en este caso que nos ocupa vemos como en las redes sociales de esta supuesta doctora sólo muestran el uso de la luz de láser que es la primera etapa del proceso luego sigue la introducción de la cánula según las imágenes de antes y después que muestra en las redes sociales se evidencia la extracción de hasta más de mil mililitros de grasas si tu ves un resultado dramático tú puedes estar por seguro que ha habido una succión de grasa para comprobar todo esto enviamos a una periodista infiltrada cuyo peso es de 175 libras al consultarse con la supuesta doctora para los fines de una liposucción esto fue lo que le dijo esto es un procedimiento láser ambulatorio el cual utiliza esta punta de láser cuando entra en contacto con el adiposito la grasa lo que hace es que la esmulsifica licuándola para que salga suavecita posteriormente nosotros lo sacamos con una canulita chiquita no es las cánulas grandes de la hiposición son una cánula delgada independientemente del tamaño de las cánulas como mencionamos al principio estos procedimientos sólo deben ser realizados por cirujanos plásticos las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer esta especialidad del país deben ser egresados de medicina un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera que sea reconocida por la sociedad dominicana de cirugía plástica y reconstructiva en el caso de los extranjeros deben homologar y revalidar sus títulos incluso cursar materias adicionales en el caso de que las autoridades lo consideren necesario tú tienes que tener tu título de grado certificado por el mesit haya estudiado aquí o haya estudiado fuera seas dominicano o seas extranjero tu título de grado de médico tiene que pasar por el mesit y el mesit decir si es verdad es correcto esto corresponde esto no es un título falso en el caso de esta supuesta doctora en las paredes del subconsultorio steven certificados por ejemplo del 2018 otorgado por una casa comercial que establece que la presunta profesional de la medicina completó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial cuyo marco curiosamente tapa el número de horas que duró la capacitación también tiene colgado otro certificado del vigésimo tercer congreso de la federación ibero latinoamericana de servía plástica realizado en punta cana en septiembre del 2021 que la acredita como asistente a dicha actividad incluso en las redes sociales tiene fotos de este evento pero cuál es la garantía y la probidad que tienen dichos documentos un diploma de ese de ese congreso lo que te da es que tú fuiste un congreso no te da val de absolutamente nada curiosamente tampoco está enmarcado en su consultorio este título que aparece en la foto donde se observa un certificado de posgrado de la universidad central de venezuela en cirugía plástica reconstructiva tampoco este título que tuvimos acceso donde supuestamente la acredita también ahora como médico cirujano de la universidad central de venezuela del 20 de julio del 2008 aunque después de una exhaustiva investigación en la página de la universidad ella no aparece como ingresada de ese año en la academia también verificamos si aparece como médico general incluso ella lo confirma a nuestra periodista infiltrada cuando le habla de su formación a la periodista le recomienda la sed lipólisis en el abdomen en brazos cintura y piernas a un costo de 175 mil pesos porque está en oferta además de los títulos ya mencionado tampoco tiene la licencia de habilitación de salud pública durante la visita de nuestra infiltrada se le preguntó dónde estaría realizando el láser lipólisis y esta fue la respuesta estas instalaciones no están habilitadas como dijimos por salud pública ni siquiera para otros servicios más sencillos y menos invasivos como si fuera poco esta supuesta profesional tampoco está por supuesto colegiada en el colegio médico dominicano ni posee ese 4 tal vez esto explique el porqué en la receta se utiliza el sello de la doctora yamilé genera de plan vázquez cuyo es ecuator 256-16 dice ser cirujana general y la paroscopista y como si fuera poco también según nos confirma esta firma que aparece es falsificada ya que contactamos a la titular del ecuator para ver si tenía conocimiento de esto dice que la propietaria del centro médico integral del caribe era su compañera de trabajo en otro centro así explica que haya tenido acceso a sus recetarios y sellos para poder ejercer la medicina usted es doctora yo sí soy médico de donde venezolana donde estudió en venezuela donde en la universidad central de venezuela que estudió yo medicina cirugía plástica si nosotros tenemos que usted no estudiar el estudio ahí lamentablemente no está su título al contactar a la mesit nos indica que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales los técnicos encontraron que esta certificación era sumamente sospechosa ya que el logo del ministerio educación superior de venezuela no era elegible entre otras anomalías que les hizo dudar de la autenticidad de los documentos por lo que les solicitaron los originales apostillados los cuales nunca presentó por lo que el proceso quedó inactivo yo tengo una foto donde aparece un título usted diciendo que estudió que medicina cirugía plástica reconstructiva o estética estética porque el título dice reconstrucción reconstrucción y usted estudió medicina general claro porque tú sabes que se hace primero y donde estudió medicina general en la central en venezuela pues no aparece no pareciera que según estos documentos que poseemos están más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica como se evidencia en este recurso de apelación del 2016 emitido por la corte de apelaciones 1 de venezuela en la que se identifica carla maría muy abogada como abogada de uno de los imputados donde tiene el mismo nombre y la cédula que aparece en el supuesto título que poseemos usted es abogada verdad abogado si usted es abogada si yo tengo un un recurso que usted implementó ayer venezuela como abogada con su cédula y con su nombre o sea que tampoco es abogada y ejerció como abogada yo aquí no ejerzo derecho y allá sí es que yo no vivo pero ejerce como abogada ya no y porque hay un una notificación donde usted actuó como abogada y su momento estudió derecho si usted allá en la universidad de central dicen que usted no es ni médico general ni ha hecho ningún paso de grado señora mire usted haga las investigaciones si ya la hicimos pero si usted me enseña el título sería mucho más fácil yo no tengo títulos aquí si usted dice que los tiene usted no tiene una copia aquí y dónde están yo no tengo títulos y le digo que por favor se salga no tiene el de la central de medicina estética no cuando yo vaya no esos son unos cursos que ella no ejerce como siluano plástico no y como que ejerce aquí como medicina estética pero ella no estudió medicina estética tampoco ustedes son técnicas que usted ha hecho cursitos de congreso que usted ha hecho de medicina estética si pero ya no es estética llama a Muñoz y se retiran y quién es Muñoz el director comercial usted dice que tiene su certificado en la mesita salgase por favor usted tiene ahí dice cirugía plástica estética y usted no estudió eso bueno si usted hace su investigación no pero si usted me lo hace más fácil enséñeme el título es que no le voy a hacer ningún título usted viene aquí con una denuncia y me muestra la denuncia vamos por favor pero la denuncia se la estoy demostrando que usted no es cirujana ni ha estudiado medicina ya y así le hiciste al otro, al chavo y a todo el mundo usted no estudió medicina claro que estudié medicina porque yo no voy a venir a un país a hacer estudió derecho pero también estudié medicina igual que tú que dicen que no eres comunicadora social sí, exacto pero yo no tengo títulos falsos yo tampoco sí, tú lo tienes tú tienes títulos falsos ¿dónde está? los tengo en tu Instagram bueno, búscalo búscalo además es extraño que usted sea cirujana, plástica y todo lo demás y no aparezca su título yo no voy a dar ninguna luego de nuestra visita este viernes inspectores de la dirección de habilitación de salud pública acudieron al centro y dispusieron su cierre por violaciones a la ley general de salud 42-01 como pueden ver en estas fotos se aprecia la poca o nula esterilidad en estos instrumentos usados para procedimientos invasivos en resumen si no pudo presentar al MESIS sus títulos originales apostillados con los sellos correspondientes en cuatro años no hay dudas de que el Plan Nacional de Verificación de Títulos debe agregar un nuevo elemento un enlace entre el Ministerio Público, el MESIS, Salud Pública y hasta el Colegio Médico Dominicano para que como en este caso que se detectó irregularidades en un intento de homologar títulos se investigue y se impida que presten servicios como médicos cuando no son ni doctores ni cirujanos plásticos mucho menos cirujanos reconstructivos y así evitamos que se ponga en riesgo la vida de sus pacientes mejor dicho de sus víctimas y así evitamos que cada minuto una verdad el periódico con las noticias en tiempo real y así evitamos que con las noticias y así evitamos que el plan Nacional de Verificación de Títulos y así evitamos que Gracias. 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 por encima de los dos años, y la posibilidad de eliminar las erecciones depende de cada paciente. Depende también de la edad del paciente, porque no es lo mismo hacerle una castración a un paciente entre los 20 y 30 años que hacérselo a una persona entre los 50 y los 60 años. Ya su erección por la edad ha disminuido y el medicamento lo que va a hacer es aumentar la disminución. Este procedimiento actualmente se utiliza en República Dominicana para pacientes con cáncer de próstata. Porque la testosterona, que es la hormona de la cual hablábamos, que se produce justamente a nivel de los testículos, es la que produce el aumento de las células malignas. En el caso del cáncer de próstata, bloqueando la hormona, entonces podemos tratar las células malignas. Pero en varios países se aplica a personas que han cometido un delito sexual. Tal es el caso de Corea del Sur, Rusia, Polonia, algunos estados de Estados Unidos, España, donde se realiza de forma voluntaria para evitar que los internos vuelvan a delinquir cuando abandonan la cárcel. En el caso dominicano ya existe un proyecto de ley que plantea la castración química para condenados por violación. Este proyecto inicia en la Cámara de Diputados con el diputado Jean Luis Rodríguez, exdiputado, y yo como coproponente. En aquel entonces no tuvo ningún efecto. Nosotros sometimos la iniciativa de una forma obligatoria, pero no tuvo ningún efecto en la Cámara de Diputados. Ya luego nosotros, viendo lo que está sucediendo con el tema de las violaciones, principalmente a menores, a niños, niñas y adolescentes, pues decidimos asumirlo aquí en el Senado. La propuesta busca incluir en el Código Penal la alternativa de la castración química voluntaria para que los condenados por violación no vuelvan a incurrir en este delito. Esta persona, después que son encontradas culpables, que tienen una sentencia firme, pueden optar por la castración química de forma voluntaria para que se pueda reducir su pena, puedan readecuarse, readaptarse realmente a la sociedad, respetando lo que son las leyes y respetando los derechos de los demás. Las penas para estos casos pueden ser de entre 10 a 20 años, y a quien opta por la castración química pudiera reducirsele a la mitad. También propone que desde una sola reincidencia en este tipo de delitos, la castración sea de manera obligatoria, pues lo ve como una medida frente al alto número de violaciones que suceden en el país. Solamente en el mes de mayo hubo 21 sentencias a personas violadoras de niños, y la investigación que nosotros tenemos es que diario seis niños son violados. Y una sociedad que está cansada de las aberraciones que se cometen con los delitos sexuales, en una encuesta que realizamos prevalece el apoyo a la propuesta del senador Romero. Sí, porque imagínese, eso viene siendo un castigo que se le dé. Voy de acuerdo. Demasiado violación. Pero esta opción para algunos no es una solución para disminuir los casos de violaciones, pues con la castración no se eliminaría todo el problema. Realmente nos damos cuenta que la castración no va a hacer el efecto total, no va a cambiar la conducta. No tengo una erección, entonces utilizo un instrumento. Está violando igual. Es por esto que hay sectores que se oponen a la castración como una medida para evitar los casos de violación, ya que significarían un alto costo para los estados, pues un tratamiento mensual promedio de bloqueo androgénico puede costar 10 mil pesos por paciente. Y estos son tratamientos que hay que prolongarlos por muchos años, para a la larga tener efectos algo inciertos, frente a la reducción de la reincidencia. Para aceptar esta propuesta hay quienes plantean que la misma debe contar con un plan integral que incluya acompañamiento psicológico. El senador Romero dice que esto está previsto en la propuesta dominicana. Sabemos que no vamos a resolver el problema 100%, pero se ha comprobado ya en los países donde se está utilizando que más de un 70% de personas que acuden al tratamiento, pues no reinciden en este tipo de violaciones. En la castración química se necesitan aplicaciones periódicas al ser un tratamiento reversible, por lo que los especialistas no garantizan que luego de que el reo salga en libertad no vuelva a delinquir. Entonces se necesitaría de su colaboración para reanudar el tratamiento. El anteproyecto no estipula como se garantizaría la continuidad del tratamiento si no es por la voluntad del sujeto, que muchas veces se retracta de recibir el tratamiento por las secuelas. Entre ellos está el agrandamiento de las mamas, la ginecomastia, porque las mamas le crecen y pueden incluso dolerle. Puede haber disminución de la densidad ósea, o sea, va a tener huesos débiles, va a sufrir de osteopenia, puede sufrir de osteoporosis, puede tener patologías cardiovasculares porque aumenta la grasa a nivel del cuerpo, se aumenta de peso, aumenta el perímetro abdominal. Esto puede causar que esa grasa se deposite en los vasos sanguíneos y causar obstrucción por esa grasa y entonces tener trastornos cardiovasculares. También está relacionado a la depresión con el uso prolongado. Por estas variables, en un posible reglamento de llegar a esta propuesta a ser ley, debe tomarse en consideración las garantías de la permanencia en el tratamiento, el seguimiento al mismo, el trabajo psicológico para mejorar la conducta patológica del paciente, porque para evitar los casos de violación con la castración química, parece que no sería suficiente. N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en el tratamiento de la presión de las noticias que tenga un proceso de control. Gracias. 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 Vamos a hacer una actualización. Como recordarán, hace unas semanas hicimos un seguimiento al tema de bromato de potasio en el pan, una investigación que habíamos realizado hace 16 años, en el 2007, y que demostró mediante análisis de laboratorio que el pan que estábamos consumiendo en nuestro país tenía bromato de potasio, un compuesto identificado como cancerígeno, y que varios países ya habían descontinuado. Finalmente, aquí, tras la serie de reportajes que hiciéramos, Salud Pública creó una normativa que prohibió el uso de este compuesto en el pan y en la harina y mejorantes que se usaban en la industria de la panadería en ese momento. En nuestro trabajo de la semana pasada, hace ya unas tres semanas, lamentablemente volvimos a encontrar presencia de este compuesto en un pan que compramos en Santo Domingo Este. Y, pues, hemos querido ir tras ese rastro de ese bromato de potasio que viola lo establecido por Salud Pública. Y miren lo que nos hemos enterado. El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, ONESCO, se pronunció a partir del trabajo que publicamos hace algunas semanas, que demostró presencia de bromato de potasio en una de las muestras de pan que compramos en Santo Domingo Este. En el comunicado que fue publicado en la prensa nacional establecen que es un retroceso fatal la violación a la disposición que prohíbe el uso de bromato de potasio y que quedó evidenciado en nuestro reportaje, lo que los dejó sorprendidos. Nos sorprende porque, como eso quedó eliminado, no solamente por una decisión, una resolución, sino porque hubo un consenso entre las autoridades y los productores de la harina, que alegaron que la harina venía con el bromato y se dieron un plazo para eliminarlo totalmente y se cumplió y creíamos que ya, que se le había dado seguimiento, continuidad y no se le dio. El bromato de potasio es una sustancia química que se tiende a añadir al pan y a la harina para prolongar su durabilidad y, en el caso del pan, también para aumentar su volumen. Igual que ustedes, yo hace varios meses estaba sospechando porque compré pan, el pan que tiene bromato de potasio, cuando tú lo abres se borona y es inflado porque eso ayuda a que se infle. Explican que en el año 2008 los propios panaderos admitieron que añadían el aditivo sin control debido a su desconocimiento sobre el daño que se causaba y advirtieron que existían otros aditivos que no perjudicaban la salud, como el ácido ascórbico basado en vitamina C, por lo que su reemplazo no sería traumático. Es por eso que desde ONETCO entienden que el bromato no debe estar usándose por los panaderos, sino que debe venir por otra vía. O sea, yo no creo que los panaderos per se lo hayan hecho, sino que yo creo que la investigación debe enfocarse hacia la harina, porque la harina la contiene y ellos se comprometieron. El observatorio percibe una falta de seguimiento por parte de Salud Pública y hace un llamado a las autoridades a que esta conquista debe mantenerse. Yo creo que las conquistas, las cosas que se lograron deben mantenerse. De manera que felicito al programa por eso. Y yo creo que Salud Pública, junto con el INDOCAL, el Instituto Dominicano para la Calidad, hacer una alianza y salir a hacer una investigación que permita dar claridad a este tema. Si se está usando masivamente, dónde se usa y sacarlo. Realmente cumplir con esa disposición por el bien de todos los dominicanos. Presentamos nuestra preocupación al director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud, DIGEMAT, quien nos aseguró que desde que asumió la posición en el año 2021, han venido realizando pruebas cada seis meses en harinas y mejorantes que se utilizan en el pan para determinar la presencia de bromato de potasio. Alrededor del 30% resultó positivo en ese primer ejercicio. Ya hoy la positividad está mucho más baja, pero yo diría que menos de un 5% o alrededor de un 5% de las muestras de las harinas están dando positivo. Nos explica que luego de los primeros monitoreos bajo su gestión, donde daban positivo tanto las harinas como los mejorantes, ya hoy día la preocupación es la harina, donde todavía algunas marcas siguen dando positividad, por lo que se han reunido en varias ocasiones con los industriales de la harina, quienes les han establecido que no están usando este químico y que no entienden a qué se debe la presencia en su producto. Nosotros tomamos la decisión de enviar muestras a los Estados Unidos, a un laboratorio internacional de muchos reconocimientos, para que realmente validara si era un falso positivo, por qué nos estaba dando o si realmente hay presencia de bromato en esas harinas. O sea que nosotros hemos venido monitoreando las harinas, los ayudantes y los panes, evitando que ese químico dañino y que está prohibido llegue a afectar la salud de los dominicanos. Estos resultados los tendrá salud pública aproximadamente en 10 días, para poder determinar por qué sigue habiendo presencia de bromato de potasio en algunas marcas de harina, que de mantenerse llevarán algunas sanciones administrativas a las empresas cuyos productos resulten positivos. Nosotros con miras a seguir profundizando en este tema, fuimos hasta la panadería donde compramos el pan que resultó con bromato de potasio. Y sus propietarios colaboraron con nosotros revisando las facturas de compra de los ingredientes que utilizan en su elaboración de cada día. Y al ver las facturas de todo un mes, el detalle de ingredientes diarios que compran es harina, azúcar, mejorante, levadura y aceite, por lo que juraron no usan bromato de potasio. Esto nos llevó a tomar muestra del mejorante y la harina que tenían en existencia en ese momento, que no era la misma marca con la que hicieron el pan que resultó positivo y fuimos al lugar que le vende los productos para obtener la marca con la que aseguraron hicieron el pan que compramos. Ambas marcas de harina junto al mejorante los mandamos a analizar al laboratorio de aduanas, resultando todo negativo. La respuesta de los técnicos del laboratorio ante un resultado positivo en el pan y luego un resultado negativo en las harinas analizadas por solicitud de nuestro programa pudiera deberse a que el bromato se adiciona por partículas por millón y probablemente el bromato no estaba concentrado en la porción de la harina tomada como muestra. O quizás se usó directamente en el pan o la harina que usaron el día que compramos el pan era de un lote distinto al que luego compramos. Lo importante aquí es que Salud Pública continúe trabajando en los monitoreos no solo de la harina y los mejorantes utilizados en la elaboración del pan, sino también en el propio pan, para descartar que no se esté usando tan bien en las panaderías, para que ese compuesto cancerígeno que es el bromato de potasio no sea una amenaza para los consumidores dominicanos y ese 5% detectado por Salud Pública en distintas marcas que todavía tiene presencia de bromato, la eliminen de una vez y por todas. N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. Gracias por ver el video. 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 Siempre la verdad que informativa, divertida y su forma particular decir las cosas con Franklin Guerrero en su fotocrónica. Vamos a ver si me alcanza el tiempo con tantos temas de esta semana. Primero, el presidente de la República, Luis Abinader, hizo un amplio recorrido este fin de semana y no dejó de asistir al 40 aniversario del grupo estrella en Santiago de los Caballeros. Se hizo fotografías con los jóvenes de la empresa y también con su propietario. Los que se creen que la autoridad se duerme se llevan la sorpresa de que los K9 están con el hocico amolado, siempre buscando olores definidos, cocaína. Las llamadas caletas debajo de los asientos fueron ubicadas y de allí se sacaron los 30 paquetes que el joven pretendía llevar a Puerto Rico en el ferry. No coronó. Poco antes de que la Junta Central Electoral diera apertura de manera formal a la campaña electoral para el 2024, los partidos se lanzaron a promover sus candidatos. Las mujeres con Abel en la parte este de la ciudad se encachucharon y carabanearon con sus candidatos, Bel Martínez y Luis Alberto, que aspira a la alcaldía. Por otra parte, José Ignacio Paliza del PRM se fue a Barahona a juramentar exmiembros de otros partidos. Y otro que no dejó de asistir a entrevistas de radio es el alto dirigente del PRM, Freddy Fernández, aspirante a senador por Salcedo. Mientras que en San Pedro de Macorís, Leónel Fernández se junta con Soto Jiménez y el ex jefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, y le entró al presidente Abinader llamando a lo que quiere dirigir todo el equipo. Al otro día, Homero, vocero de Luis, le respondió. Al final de las actividades, el presidente Abinader en Bonao entrega el cuerpo de bomberos. Supe que un patronato está pidiendo que el viejo edificio de los bomberos frente al parque se use para un museo de los eventos históricos y patrióticos de la provincia. Felicitaciones, siempre habrá gente que se oponga. En otro tema, el día lunes, el presidente tuvo una actividad muy especial en el Palacio Nacional con la firma de un acuerdo con el gobierno de Israel para la conservación del agua. Por el gobierno dominicano, firmó el director de la CAS Wellington Arnault y el embajador de Israel en República Dominicana. El presidente Abinader explicó la importancia de la conservación de este recurso natural y más viniendo de un país que es ejemplo en ese tema, Israel. Del Palacio, Luis se fue a la policía a cumplir su promesa de asistir todas las semanas a llevar control estadístico de la violencia, la delincuencia y el crimen. Se reunió en el club de oficiales con los altos mandos. A su salida, el presidente, sin que nadie lo esperara, trató el delicado tema del informe de la Contraloría y los informes de situaciones que el presidente dijo que se van a resolver. De la policía, se fue al aeropuerto a viajar a Belice, donde se reuniría con los miembros del SICA a tratar el delicado tema de Haití. Al poco rato, llegó a Belice y Barbudas, donde fue recibido por el personal de protocolo de la Cancillería. El día martes, en la reunión del SICA, nuestro presidente habló del tema de medio ambiente y la responsabilidad de no cesar la asistencia a Haití. El Salvador asumió la responsabilidad de instalar una oficina en ese país. Otro tema, el pasado día martes, fue la segunda audiencia de fondo del caso Alburquerque, Duncan, donde murió a balazos el comunicador de madrugada. Llegan desde Najayo con el imputado. Los familiares de Duncan a la espera, la madre siempre llorosa y le quitan el chaleco. Saluda a sus familiares mientras Ingrid y Ariza en un extremo de la sala. Las magistradas suben a las 9.48. Ingrid solicita sea suspendida la audiencia porque Ariza tiene COVID. Las juezas lo aceptan y reenvían para el 6 de julio. Habla la viuda a la salida que tiene la esperanza de una condena ejemplar. En horas de la tarde, la DNCD convoca a la presentación de droga incautada en dos servicios casi paralelos, en Baní y la capital. Fueron 1.377 paquetes de cocaínas traídas en lanchas rápidas de 30 pies de eslora. Se apresaron a cuatro hombres dominicanos. Fueron también incautados 22 garrafones de gasolina, dos teléfonos, dos GPS, celulares, lonas y comida. El día jueves en la tarde, en un hotel de la capital, el doctor Leonel Fernández de la FUPU firmó un acuerdo electoral con el partido PQDC a los fines de ir aliado en el ámbito municipal, congresional y presidencial. Al final de la firma levantaron los brazos como los boxeadores al final de la jornada. Y por último, la Fuerza Aérea de la República Dominicana dio una demostración en la fronteriza provincia de Dajabón de la listeza operacional y respuesta rápida de las tropas y equipos ante la posibilidad de incursión de extraños y pandillas del vecino Haití, también del peligroso enemigo del narcotráfico. Estuvieron encabezados por su comandante, el mayor general técnico de aviación, Carlos Febrillet. Las tropas lucían orgullosas de su trabajo. Muchos hurra y de regreso a la base. Espero haberles dejado satisfechos. Y vamos a esperar la otra semana. El presidente de la República, Luis Abinader, reveló esta semana que dos de sus hijas, además de su esposa, Raquel Arbaje, están en contra de que se presente a una reelección presidencial y compita en las elecciones de mayo del 2024. El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido controversial desde que fue posesionado por el Senado en el 2021, alcanzando su clímax con el pedido de juicio político que ha realizado una comisión especial de la Cámara de Diputados luego de una investigación. La Contraloría General de la República sacó a la luz pública esta semana varias auditorías que revelaron serias irregularidades en varias instituciones del Estado, como el INAPA, la CAST, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los comedores económicos, entre otras entidades. Mientras abogados de la falsa doctora Elizabeth Silverio sostuvieron que se encontraba en gravedad de salud, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales dijo que solo tenía una deshidratación, por lo que fue trasladada a la cárcel Najayo Mujeres luego de permanecer interna en una clínica por varios días. El masivo flujo de ciudadanos haitianos a la República Dominicana es insostenible, afirmó esta semana el gobierno dominicano después de que un experto de la ONU pidiera detener las deportaciones debido a la grave crisis que atraviesa Haití. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad por órdenes del presidente Luis Abinader destituyó al gerente general de Ede Este, Andrés Portes, en medio de quejas de ciudadanos por las constantes tandas de apagones a las que han estado siendo sometidos en las últimas semanas. Y como tenemos la oportunidad de volver con ustedes la semana que viene, pues solo hacemos una pausa para ese día. Por nuestra parte hemos finalizado y les dejamos a todos con Sergio Carlos con el Antinoti. Buenas noches. ¡Gracias! 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 A Mauri Sánchez y Chino Sin Suegra presentan Un concierto como el último gobierno de su papá Inolvidable Wolfgang Omar Deus Fernández Con la producción de Hola Miguel Un primo lejano de Enrique Chao Y Guawadis Jaques Tocando melodías como Apruebame esta pieza O El Rey León en piano Déjate seducir por su hemiciclo del amor y prepárate Porque sus notas tienen la fuerza para embobar al pueblo Presentándose en la sala Echando Grito Del Congreso Nacional Omar Deus Fernández En concierto La Sinfonía de los Dos Millones Era natural que así fuese El presidente Luis reelecciona a Dirge Volvió a hacer noticias esta semana No solo por haber salido a bregar con Zika Sino por unos pronunciamientos que incluyen a la Policía Nacional El Javibi, el único que hace que Raquel suelte el Twitter Respondió las buenas y acertadas preguntas de María Cela Aunque en las redes sociales digan que esa mujer interrumpe más Que una parábola cuando está nublado Esta fue la misma entrevista que mencionamos antes Donde San Luis Jolinader Dijo que no es Dios para resolverlo todo Pero, bueno, supérate si llega a dos millones de familias No como la solidaridad de otros El que roba No quiere que le digan que ladrón Mencionó que en su gobierno ha reducido la brecha salarial femenina Y ha aumentado la cuota de mujeres en los trabajos Empezando por las que se llaman Raquel Ya que él solo tiene do trabajando Pero yo no soy Dios En el mismo orden, el presidente Luis Reforma Dirge Sigue dando forma a su tan proclamada reforma policial Coño, que la han anunciado más que el diario de Eddie Pero nunca salió Por eso, antes de irse para el SICA Abinader se reunió con el director de la Policía Nacional Eduardo Ten Para hablar de los 4 mil millones de pesos Que fueron asignados a la policía este año Para alcanzar lo que promete la reforma Eso es imposible Entonces yo me imagino a Abinader ya que le dijo Eduardo Te entrego estos millones Mete mano con la reforma Que me voy al SICA Lo que seguro confundió un poco al general Bueno Estos 4 mil milloncitos extras Representan el 20% del presupuesto anal de la policía Y se supone debe ser usado para dotar a los uniformados De todo lo que les falte Pero por más que le den Siempre les va a faltar algo para la cena Ustedes saben cuándo es que más se nota Que los policías no están haciendo su trabajo Cuando los ladrones, cuando los atracadores, los carteristas Hacen mejor el suyo Y últimamente todos debemos admitir Que los atracadores están brindando Un servicio más efectivo Llevándose eso mismo Nuestro efectivo Entre muchas otras cosas Esto vuelve y se conecta con la entrevista de María Cela Donde dijo que la reforma policial Ha conllevado distintas estrategias Como body cam Mejores equipos de video para los agentes Porque los policías estaban grabando A los delincuentes con sus celulares Coño, a veces se confunden Viendo fotos personales O sea, ve acá, este es un delincuente O ese es un primo mío Explicó que en el país existen Alrededor de 20.000 agentes policiales Y que nos falta esa misma cantidad Para tener una lucha digna Contra la delincuencia Es decir, con 40.000 agentes Se puede tener la seguridad Que promete Reforma Derch Pero para eso falta mucho tiempo Presupuesto y reelecciones Señores, es que la gente no conoce ¿Quién es Luis Abinader? Y sabemos que la reelección va Porque la primera dama, Raquel Arbaje Interrumpió un brecheo en Twitter Para responder que Apoyará a su esposo El presidente Abinader Lo que él decida Yo lo apoyaré Lo mismo que le dijo Cuando ella le preguntó Si quería tener tres hijas hembras Bueno La entrevista de Abinader Picó a varios Ya que María Cela No fue la única Que interrumpió El momento del presidente El primero con hinchazón Fue Orlando Espinosa Dirigente de la FUPU Quien dijo que la inseguridad ciudadana El robo y la delincuencia Sigue en aumento En el territorio dominicano Y que eso no debería ser posible Especialmente sabiendo Que ya ellos No están en el gobierno Qué bárbaros Los ataques continuaron A dos manos Contra el gobierno Bueno A mano media Eso duele Pero con el tuit De Carlos Amarante Barret Donde dice que El gobierno ha iniciado Una cacería de alcaldes Y está comprando dirigentes De la oposición Estas declaraciones Son importantes Porque las escribió En letra chiquita Así no Claro que no nos sorprende Ver a Amarante Barret Alias el Manín Criticar o hablar Desde su Twitter Con tanta propiedad Es el único del PLD Que nos robó A dos manos Y si cogió Bueno seguro fue Menos que los demás Son mamadas Son mamadas Amarante Barret Un político de manos firme Y que no da su brazo torcer Entonces por favor Amarante Manín O sea no quiera tapar el sol Con un dedo viejo O sea busque otro oficio Yo lo veo como integrante Del programa del doctor Nastra El socoleo Y suelta a Binader Porque ahí es que Con cual de la mano Lo va a soltar Nos trasladamos Directamente Al sueño De los que se van En Yola La ciudad de Nueva York Donde al parecer Las autoridades federales Han decidido Poner un peaje Para los vehículos Que entran a Manhattan La primera vaina De este tipo En Estados Unidos La autorización De la administración Federal de autopistas Los que fueron Que tiraron esa cacarita Por medios locales Dijeron que permitirán Que Nueva York Siga adelante Con esta iniciativa Que tenían años Con ella clavada Ahí Y que podría comenzar A funcionar Finalmente En el 2024 Ahora la autoridad Metropolitana De transporte gringa Podrá proceder A fijar las tarifas Que se cobrarán Y que según los chismes Que se han colado Por ahí Podrían ser De hasta 23 dólares En hora pico Y 17 dólares Durante el resto del día Algo así como La tarifa dinámica De Uber Yo casi no he hablado Hoy Sergio Nada más te digo Que ojalá Que aquí no venga Esa vaina Ponerse de moda También Nosotros que tanto Le queremos copiar A los gringos Y a los de allá Le copiamos El blafradín El haloguín El sanguíbe Imagínate ahora Que le copiemos El peaje Para cruzar De Guachupita Para Piantini Tenemos policía Coño El comité organizador De los Juegos Olímpicos Que se celebran El año que viene En la capital francesa Ha confirmado Que la gente No podrá beberse Ni un chin de romo En el conjunto de sitios Donde se celebrará El evento Solo quienes accedan A los salones VIP Podrán beberse Un traguito Pero a esos precios No les mete el diente Nadie Ni siquiera Trujillo El comité de organización De los Juegos Olímpicos Cojo El cual se cogió Con esa vaina ahora Confirmó en la prensa Que no habrá alcohol Para ninguno De los que asistan A las competencias De París 2024 El motivo es Respetar La ley francesa Que prevé La prohibición De la publicidad Y consumo de alcohol En todas En todas Y en todos Los establecimientos De actividades físicas Y deportivas Tú ve En esos momentos A mí se me mete Un patrotismo Esa libertad Para beber Donde yo quiera Que nos trae RD Por eso En vez de ir a las Olimpiadas Cojo el romo Ese es su problema En medio de la decisión Polémica del presidente Luis Viaja Durch Y la intención De tomar las riendas Del tema De la seguridad ciudadana Nos llega la información De que esta semana El Javibi Partió A la hermana República de Belice Para participar De la reunión Número 57 De mandatarios Afiliados A la A la gente De Leonel O sea En otras palabras Y para que tengan Una pista El evento En verdad Se llama La reunión Del Zika Que bárbaros Abinader partirá Con una reducida Comitiva De casi 4500 botellas Que solo se pegan Para viajar Y Lambert Para un viaje Que estaba pautado Para llegar Este pasado lunes En horas de la tarde A Belice Pero como dijo Luis Vargas A alguien se le ocurrió Abordar el vuelo Luego de almorzar Unas habichuelas Con dulce Y aparentemente Se retrasó el vuelo Debido a que tuvieron Que fumigar El avión No se aguantaba El aroma Y se acabó Todo el papel No le da tiempo Hacer sus cosas Personales En su casa Y viene aquí A este avión A cagarse Entonces Ese mal olor Queda en los baños Y uno La verdad Que es desagradable Ya Va dos veces Ya En los aviones No se viene A hacer esto Los aviones Es una cosa Para uno venir Orinazes Si se puede Pero La mierda Hay que dejarla Ahí en el aeropuerto O en su casa Una verdad Amarga El presidente Agotará Una Aprieta Agenda Posiblemente No como los Yintel La otra vez Pero Enfocada Pero Enfocado En un primer día Que incluye Un teteo Entre tigre de poder Y al otro día Un bulto populista Amenizado En un hotel La reunión De Zika Como su nombre Lo dice Promete para todos Sus participantes Barza De mierda Y se planea Tratar temas Internacionales Que se refieren A la mierda Y que Aunque muchos Analistas No entienden Esta reunión Tiene como meta Principal Poder analizar Y repartir Mierda Para todo el mundo Oye Y ya luego Del viaje De Fupú De Política Internacional El presidente Luis Zika Turch Ey ey Se pasaron Volver a la tierra De Duarte Sánchez Y Yailín La más virage Para seguir Mariándonos Con el asunto De que si va O no va En el 2024 Que dicho sea de paso Es importante resaltar Que el programa De María Cela Nos dio la primicia De que Dos hijas Del Javibi Y la misma Primera matatana Que tiene Esta jungla De gente Que cree Que todo el mundo Es blanco No están de acuerdo Con que Luis Se monte En esa ñoña Cuatro años más Someto esa votación A mi casa Está Raquel Y mis tres hijas Nuestras tres hijas Ahí Hay un Sacaría Un voto nulo O sea que no Votaría Y tres en contra Un voto que no vota Que es la mujer Me imagino No No es la mujer Ah no O sea que doña Raquel Tampoco quiere Que usted se religia Y las otras dos hijas Hay una hija Y la mamá Mamá No no Yo hablé de todas sus mujeres No Si si pero Raquel Y tres hijas Tengo Si son cuatro Pero mamá también está Esa es otra opinión No Mami no ha hablado con ella Ok Entonces Todas están en contra Menos una Una que no opina Que dice Que lo que yo haga Y dos están en contra Bueno dos y Raquel Luis mira Y que no solamente eso Sino que también le dijo A María Cela Que él no es Jesús De Nazaret Para arreglar este arroz Con mango Que dejó Lucifer Medina Y lo seguiremos haciendo Yo no soy Dios Yo no puedo resolverlo No puedo resolver Esta situación En estos tres años Eso es imposible María Cela Lo que si lo hemos hecho Es que hemos avanzado Uff Eso mismo pensaba mucha gente De que la vaina era Cuatro años más Para Dinabel Cuatro años más Para Dinabel Sácame ese borracho De mierda de aquí Pero parece que todo cambió Como la canción esa de Kalimba Luego de que visitara La ciudad corazón Y se juntara con una mini poppy Que le entregó una carta Al Javibi Que posiblemente cambió La intención De seguir al mando De esta nación Luis cambia dirt Sus manos Querido Javibi Desde hace mucho tiempo Yo quería escribirte Esta carta Pero no me atrevía Porque papi Sigue jalando aire En las bases del partido Y si sabe Que yo hablé del cambio En reversa Oh my God Me mata Me arranca la cabeza Yo tengo mucha preocupación Por mi país Y el alto nivel De delincuencia Y es tanta la tensión Que se vive Con los atracos Y robos Que se ven en esta isla Que mire como usted No se dio cuenta Que le robaron el cuello A paliza O sea Sus funcionarios Tienen los fundillos Anestesiados De poner tanto huevo Y al parecer Esta vaina O sea It's gonna be a long time Es para largo Ya que después Que Raffi Peace Picó adelante Haciendo el ridículo Ahorita fácilmente Vemos a la senadora De Puerto Plata Llegando al hemiciclo En un camello Muchas gracias Por tomarse el tiempo Mr. President De leer esta carta Que le escribo Con mucho esfuerzo Pero no me iré Sin antes decirle O sea Que deje ser tan tacaño Y pasar por Patreon Como hacen nuestros seguidores Que tienen menos que usted Y aún Con lo poco que ganan Son parte del sustento De este programa O sea Take care Mr. President Gracias 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 La empresa distribuidora De electricidad Del este Presentará el tan esperado Podcast corporativo Yo no sé Quien es que está pensando En esto Se llama La energía en tu hogar Como parte de su estrategia De contenido empresarial Mediante un nuevo Y muy atractivo canal De comunicación Hacia su público Allí ofrecerá Importantes informaciones Tales como Dónde es hallar moquitero Velas de moquito Lámpara de gas Dónde pueden conseguir Mínimo es para eso Porque yo quisiera saber Con qué mardita Lo es que yo voy a cargar Este mardito celular Coño Exactamente Aparentemente La directiva de este No contaba con este detalle Donde para poder ver O escuchar el podcast Sobre energía en tu hogar Una de las cosas Más importantes Es que Y valga la redundancia O sea Hay electricidad Bueno El punto es que Esta generadora de apagones Le va a dar para allá Con su proyecto Y juntó a varios talentos Para que nos expliquen Cómo carajo Es que uno encuentra La llave en una oscuridad ¿Va qué en eso? Sí, sí, sí Así como lo escuchan Ya no solamente Tendremos los Gómez A los Foque El equipo del Cibao Que cambia más de talento Que de enfoque Sino que ahora Se suma Un nuevo podcast Sobre energía eléctrica Que parece Más una burla Para el oyente Porque Posiblemente No se pueda ni escuchar En vivo Sino Cuando la luz llegue Y deje cargar el celular Pero eso es República Dominicana Un país donde El que no corre Vuela Y en donde Las compañías De energía eléctrica Lanzan un programa Para indirectamente Volver a Romantizar El uso de la vela El cambio va a ser eso Y como era de esperarse Cada vez que hay un sonido En el gobierno Sobre algo que Dic Hicieron bien El ex de Margarita Y merecedor del Bueno Del sobrenombre El afro del pueblo Leonel Fernández Criticó la manera De gobernar De Luis Improvisa Durch Y dijo que la palabra Planificar No está en el diccionario De este gobierno Era natural que así fuese Pero como al momento De armar una tiradera Entre Leolapara Con dificultad Y Luis Consciente El presidente se encontraba Hasta el cuello Con la vaina de la zica El equipo de producción Del Palacio Records Llamó a su mercenario De las líricas Y dejó que fuera Cocolizos Com El que le diera Contó Al ex de Margarita Pero y que sabe Leonel de planificación Donde ha planificado Ni siquiera con su mujer Ha planificado su vida De que habla Este señor ¿Qué empleo tenía Leonel antes? Abogado de oficio Hace 20 años Leonel no sabe Nada de nada Recuérdate que Quebró las empresas Del estado Y en zona franca Dijo Eso no sirve para nada Y la verdad Que se estaba engañando Del país Y ahora estamos llenos De empleo En la zona franca Yo ni el voto De mi mujer Lo puedo conquistar Ah bueno Oh 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 Bárbaro Oh 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 Que dura Que dura Esa calva De burabo Loco O sea Porque en medio De la respuesta La tiradera del león Y el tema De la planificación Sacó de abajo Y no solo dijo Que Leonel No tiene idea De lo que está hablando Sino Que en el tema De improvisar Y hacer bien Su trabajo El hecho de que Margarita Le sacara los pies Es evidencia De que ni siquiera En su matrimonio El tipo Supo Planificar De manera implícita No está En mi naturaleza Ser así Y ya que mencionamos A Leonel Fernández Y todo el apoyo Que consigue Desde la oposición Hablemos del listing diario Que ayer publicó Una noticia Que podría ser considerada Un escándalo En el gobierno De Luis Baraja Durch Específicamente En el ministerio De relaciones exteriores Que al parecer Hubo un errorcito De contabilidad Del tamaño Del banco central O Parece que están jugando De péguenle la cola Al burro Un juego Que se hace Con los ojos vendados ¿Cómo? ¿Y es el mismo juego De péguenle la cola Al penco? ¿En serio? Bueno, es una pregunta fuerte ¡Es un moro! Pues resulta Acontece Y viene el caso Mis queridos saltamontes Que el ministerio De relaciones exteriores Realizó Pagos de nómina Por nada más Y nada menos Que 317 millones de pesos Utilizando el objeto De Oigan bien Gasto de papel De escritorio O sea Que posiblemente Si se estaba pagando O se estaban pagando Salarios Bajo una descripción De material gastable Es porque Lo que están gastando Esos cuartos Son barzas de botella Que ni siquiera Van al trabajo Que ni siquiera Yo que me he arrodillado Más que Jailín En esta vida Y no me hacía Un mardito funcionario Coño Que me pegue Del estado Cancillería Pagó Más de 317 millones De pesos Bajo gastos De papel De escritorio El Ministerio De Relaciones Exteriores Realizó pagos De nómina Por más de 317 millones De pesos Utilizando el objeto De gastos Papel de escritorio Destinado a comprar Diferentes tipos De papeles De acuerdo con La más reciente Auditoría publicada Por la Contraloría De la República El gasto total Fue De 317 millones 742 mil 819 Con 58 Pesos Utilizando la cuenta U objeto De gastos Número 233 101 Papel de escritorio Cuenta que se debe utilizar Para la adquisición De papel de escritorio En sus diferentes variedades Papel bond Papel cebolla Papel miemógrafo Y entre otros Según el Ministerio De Hacienda Y la Dirección General De Presupuesto El milagro dominicano El punto es que no fue Lo único que encontraron En esa recién auditoría Publicada por la Contraloría Que dicho sea de paso Cabe mencionar Que es la primera vez En más de 90 años Que publican esa vaina Para que el pueblo Sea testigo Del Despilfarro Que se comete Desde el Estado También hallaron Irregularidades En la asignación De combustible Algo que En verdad No nos sorprende mucho Sin embargo Pensábamos Que sería diferente Debido a que Este es el gobierno El gobierno del cambio Hijo de tu maldita Por otro lado También se dieron cuenta De que la asignación De esos cuartos A un Juan de los Palotes No tenía constancia De el por qué Le daban esa borona Algo que Conchone Nos está dejando Boquiabierto Debido a que Este supuestamente Es el gobierno Del cambio Y para finiquitar Con este tema De la cancillería Y de acuerdo Con la contraloría Sus objetivos Se vieron limitados Por falta de informaciones No suministradas Con integridad Y exactitud Es decir Que en ese ministerio Tienen un arroco mango Algo que se nos dificulta Asimilar Debido a que Nos vendieron la idea De que este Era el gobierno Del cambio Un tema que ha quedado En el limbo Y del que nadie habla Es el muro fronterizo Que estaba supuesto A separar Esta república De democeros Con la gente De la hermana república De los blancos Tropicars Negrito Tú tienes mucho aquí Así como lo oyen Todo ha sido mareo Y mareo Mientras la verga Perimetral Que estaba supuesta A disminuir Las excursiones Que se hacen Por los patios De nuestros ciudadanos No se termina Entonces Los trigueñitos A canelados Que viven del otro lado Se la vuelan Como si fueran Coño Sayayine Pues esta semana Y de forma muy lamentable La desgracia Casi toca la puerta De una ciudadana Dominicana Que mientras se encontraba En la tranquilidad De su casa Par de individuos Del vecino país de Haití Se volaron la verja Y básicamente La secuestraron Pidiendo una funda De cuarto Para volverla a soltar Y gracias a Dios Que la doña Rompió a gritar Y un menor Que estaba con ella Cantó más alto Que el mayor Girón Y alertó a los vecinos Para que vinieran Y así los nacionales haitianos Que la tenían secuestrada En la sala de su casa No les quedó de otra Que volver a saltar la verja Y largarse Para su casa Más rápido De lo previsto Miren honestamente Yo no sé Hasta donde es Que esto va a llegar Pero En lo que la chava y viene Se habla de reelección De que si va o no va De que falta mucho Para resolver el problema Pero mientras posiblemente Se gastan 317 millones En botellas La vaina de la frontera Sigue Y no se termina De resolver el problema ¡Gracias!